No se van a hacer aumentos ni ahora ni en el futuro. Ahora, no se van a hacer aumentos ahora ni en el futuro, dicen los senadores. Porque ya estaba hecho el aumento. Porque ya ellos se lo habían aplicado hace años. Lo de la ley de... Sí, que ya ellos se lo habían aplicado y no se lo pueden volver a aplicar. Se lo aplicaron. Bueno, pero está bien. Ya se lo aplicaron y no se lo pueden volver a aplicar. Déjame decir mi parte. Entonces, en el caso del... El senador respetó la ley, pero la Cámara de Diputados no. Realmente, es una incongruencia que un diputado gane más que un senador. Y realmente un diputado hace tiempo que ganaba mucho más que un senador. Y es una incongruencia. No hay una justificación para que un diputado tenga más... Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas. No, 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 no la hay. No hay razón para eso. No hay razón. Hasta hoy, incluso, hasta hoy, con la propia situación, todavía un diputado sigue ganando más que un senador. El paquete es mayor. Aún con él aún es verdad que el paquete es mayor. Aún sigue ganando, sigue ganando. No es verdad que el paquete es mayor. No, porque estamos hablando ya de la otra cosa, que no es salario. Ah, pero tú le dices la otra cosa. Es un paquete de ingresos. Ah, bueno, pero que ese ingreso no es personal. Es un paquete de ingresos. No, 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 pero el ingreso no es personal. Lo de la oficina senatorial no es personal. Tú no lo puedes coger para ir a pagar tu casa o comprar un carro. ¿Qué no? No, no, no. ¿No voy a abrir? No, no, no. Lo que yo creo es... No, no lo puedes coger. Ah, bueno, ahí está el senador Rubén Toyota. Bueno, pero yo quiero decir algo antes de que Rubén Toyota hable. ¿No se estaba hablando ayer aquí de que querían llevar el salario de los diputados a 300 mil pesos? Yo les pregunto. ¿No se estaba hablando de eso? ¿Qué dijo la presidenta de la Cámara? No hay aumento. Esa mentira. No, no, pero también tenían que aplicar. No hay aumento porque ya hace... Porque ya esa ley se aplicó. Hace años que no lo aplicaron. Hace años. Pues entonces es un aumento de hace años. Ya hace tres años, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a beneficiar de eso ahora porque hace tiempo que lo estamos disfrutando. Voy a decir lo otro. Ahora los pobres senadores sí no lo estamos disfrutando. Voy a decir lo otro. Bueno, Rubén Toyota. Buenos días, Rubén. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Sí, buen día. Rubén, explícanos cuál fue la decisión económica de los senadores. Bueno, habría que hacer, Julio, buenos días ante todo a ti, a María Elena, a José La Luz, a todos allá. Habría que hacer una especie de una introducción breve a modo de reseña. Recuerden que en el año 2010 se iba a procurar un intento, se procuró un intento de reajuste salarial de los senadores en función de que el sueldo de los senadores ya había transcurrido cerca de ocho años y no había tenido ningún reajuste. Eso no se pudo hacer en el año 2010, porque se habló del tema posterior a la toma de posesión de los legisladores, en el caso de nosotros los senadores, y efectivamente no se hizo, porque recuerda que el artículo 140 lo prohíbe. Cuando en el año 2013, específicamente la ley de la 105-13, establece el reajuste de la escala salarial en los tres poderes del Estado, el año 2013, no se hizo ahí, a pesar que la ley lo dispone y que otros órganos del Estado sí lo aplicaron precisamente para nosotros no violar el espíritu del artículo 140 de la Constitución. Y por eso es que ahora, ante una consulta que hacen las distinguidas senadoras representantes de la provincia de Santo Domingo y a la sazón presidenta del Senado, le hacen una consulta al MAC, al Ministerio de Administración Pública, y ellos certificaron y dieron la explicación del por qué era procedente aplicarlo, pero no para ser ajustado o aplicado, sino a partir de que tomáramos posesión el 16 de agosto, porque si lo aplicábamos antes era violatorio de la Constitución. Eso en un apretado resumen ha sido el resultado de ese ajuste salarial. Pero creo que es interesante también decir algo, Julio. El aumento no es en la proporción que lo han dicho, de 195 mil pesos. El aumento real es de alrededor de 70 mil pesos, porque nosotros percibíamos entre sueldo y otros ingresos colaterales alrededor de 250 mil pesos. A 320 estamos hablando de 70 mil pesos. 250 mil. ¿Y los diputados aplicaron la ley antes que ustedes, o simplemente ellos rechazaron esos beneficios que la ley le proporcionaba? Senador, Oli Matos le habla. Sí, Oli. Saludo a ti también, hermano. No sabemos, no sabemos mediante qué procedimiento, si la Cámara lo hizo o no lo hizo. He visto las declaraciones actuales de la Honorable Señora Presidenta de la Cámara de Diputados, donde argumenta conceptos como que sería violatorio, pero hay que respetar la decisión de ella. A mi entender no es violatorio. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene muchas implicaciones, y yo quiero que tú reflexiones bien la respuesta. Yo te conozco, he ido a tu casa, me siento tu amigo. Tú eres una persona que eres un fajador a nivel público y privado. Cuando tú te pones frente a la sociedad, ¿cómo tú quieres que la sociedad te valore? ¿Por tener un sueldo que llena de irritación a todos los que no pueden ganar ni un 1% de lo que tú recibes como legislador? ¿O tú quieres que la sociedad te valore como legislador, que te respete, tener autoridad? Que cuando tú te sientes en un restaurante, la gente nos diga, mira, ese es un legislador que gana 300 mil pesos. ¿Cómo tú quieres tú, Rubén, que la sociedad te vea? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mira, José, depende de la óptica con que tú lo estés viendo. Y debo decirte de entrada, antes de dar respuesta a tu interesante pregunta, uno no puede actuar en esto en base a un populismo. En esto hay que ser franco, hay que ser sincero, José. Nosotros somos los senadores y esto no quiere justificar, porque nosotros no tenemos que justificar nada. Nada, no tenemos que justificar nada los legisladores. No, porque no se ha hecho nada inmoral, José. Ahora, vamos a estar claros. Vamos a ver. Somos los senadores que devengamos el menor salario de todo el continente americano. Y eso no es sofisma, eso no es un invento, tampoco es un pretexto ni una excusa. ¿Por qué necesariamente, de casi 14 años, los senadores con el mismo salario? Porque haya una percepción, o porque, si bien es cierto, el grueso de la sociedad no devenga el salario justo, porque no está en discusión eso, ¿eh? Y los senadores públicos que tienen también, igual que ustedes, más de 14 años que no reciben un aumento, los que menos ganan. Pero lo que quiero resaltar en esto es que yo no voy a actuar ahora con un populismo en función a realidades que tiene la sociedad de inequidades. Ni es que tampoco se puede uno amparar. Bueno, que el tema de los médicos, si uno analiza la realidad en que vive el legislador dominicano, yo creo que tampoco estamos ante una situación desproporcional en función a un mandato de una ley, que reitero, que casi nadie valora esto. Pero yo no te estoy hablando de un asunto de legalidad, porque no todo lo legal es justo. Yo te estoy hablando de cómo el pueblo que te tiene en el Congreso opina sobre eso, ¿eh? Y sobre todo el pueblo que no sabe que tú ganas menos que un diputado. Eso no es verdad, Julio. Él acaba de decir que él gana 250 euros. Gana menos. 250 mil, Julio. La base del salario es menos. No le dan 250 mil, que son cuántos, 5 mil dólares. A la hora que tú te vas a pensionar. No le dan a un senador. Tú sabes que el salario es lo pensionable. Pero espérate, Julio, pero espérate, Julio. No le dan 250 mil pesos a un legislador para cumplir sus necesidades básicas en una sociedad del tercer mundo. Depende, depende. No son suficientes, doctor. Depende, no son suficientes. Yo no entiendo esa bala. Ahora, es poner en una balanza. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que la sociedad te vea como un tipo abusador que porque estás en el Congreso te pones un sueldo de 300 mil pesos o tú quieres que la sociedad te vea como autoridad? Si los problemas tuyos son los de tu familia, te da. Pero esa no es la realidad de un legislador. ¿Tienen un barrilito aparte? Tú lo sabes. ¿No tienen un barrilito aparte? Rubén, vamos a discutir esto después porque tenemos varios compromisos. Vamos a discutirlo después. Julio, a diferencia de la luz, yo entiendo que un legislador debe tener ingresos suficientes para que pueda hacer su trabajo sin ninguna preocupación por lo económico. ¿Lo tiene, Marilena? ¿Lo tiene? Sí, pero déjame terminar. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esto? ¿Puede ser un policía? Oli, déjame hablar. Es solamente un minuto. Yo interrumpo. Un maestro. Ay, disculpe. No, el maestro no quiere. No, todo bien. ¿Qué es lo preocupante? Que la falta de transparencia. Yo estuve hablando con varias personas y tengo la misma información que tiene Julio. Los senadores califican a los diputados de hipócritas en estos momentos porque ellos se presentan ahora como los buenos de la película. No aceptamos ese aumento. ¿Y qué dicen? Ese aumento se hizo. Y dice, llamen a Abel Martínez. No es verdad. Llamen a Julio. Eso no es verdad. Tú no estabas ahí, José. No es verdad. Se hizo. El aumento. Están hablando de cosas distintas. No, no, no. No es del aumento. No es de la aplicación de eso. No es distinto, no. No es distinto. Están hablando de cosas que yo tengo. No es distinto. En cuentas oficiales. ¿De qué se hizo? Lo basado en la reforma salarial. De agosto del 2013. Sí. Que establece lo que dice La Luz. Que inclusive ningún legislador puede ganar más del 80% del presidente de la Cámara y del Senado establecido en esa ley. El Senado no lo aplicó en ese momento. Y la Cámara de Diputados sí lo aplicó. No lo aplicó. No es cierto. Y la Cámara de Diputados lo aplicó. ¿Qué dicen? No sé si es cierto o no. ¿Qué dicen? Que ahora la presidenta de la Cámara de Diputados dice, yo no aplico eso. Pero desde hace tiempo se está beneficiando de ese aumento. Se aplicó en la gestión de Valentín y se complementó en la de Avela. Y él dice que como los diputados, déjame terminar, que como los diputados están aplicando eso, el Senado no. Desde hace tiempo los diputados están ganando mucho más que los senadores. Por eso dicen, eso es hipocresía. Como tú estás hablando, por información de fuente oficial, dile a esa oficialidad que te diga cuál es la proporción del salario de un diputado con relación al presidente. A ver si llega al 80. Para que tú veas que eso es mentira lo que te están diciendo. Me dicen que ambos ganan 400 mil pesos. Bueno, entonces, ¿tú crees que si la proporción es un 80, es de 80% con relación al presidente? ¿Tú crees que 175 mil es el 80% de 400 mil? Es menos del 50%. Por eso yo le estoy diciendo que a ustedes le están hablando mentira. Le estoy diciendo que le están hablando mentira. Calcula mejor, calculame los 87 mil también. ¿Calcula el barrilito? Ah, bueno. Sonia Mateo, la senadora Sonia Mateo. Buenos días, Sonia. Sonia, los diputados que llamen aquí o me van a dejar solo en este pleito. Buenos días, Sonia. Buen día, Julio. Buen día, Lalu. Buen día, María Elena. Buen día a todos los que están ahí. Sí. Y bendiciones para ustedes. Sí. Yo quiero decirle a mi amigo y hermano José Lalu, que me permita, que yo estoy hablando. Yo lo he escuchado mucho. Escucha, Sonia, que lo escuches. Sonia, tú sabes que te quiero mucho. Te amo mucho. Y además, gracias por el chivo que me brindaste en tu casa. Te amo mucho, amigo. Fávela para allá. Oye. Como dicen en mi caso. Yo quisiera que fueran a hacer una encuesta a la provincia de Dajabón. Hasta llegar a la sierra. Que colinda, que colinda con Elias Piña. Que con Elias Piña, con Pedro Santana. Bellísimo eso ahí. Sí. Bellísimo eso ahí. Que vayan a hacer una encuesta por ahí para que vean si realmente nosotros no merecemos que no aumente el sueldo. Tú crees que es justo yo dar dos y tres días a la semana de Dajabón a la capital. Y yo no poder pagar un apartamentico aquí para poder... Está fallando la comunicación. Son mi cómoda. Pero tiene usted senadora disponible, igual que los senadores del interior. Exactamente. Y gasolina. ¿Usted cree que es justo yo andar aquí en Santo Domingo y no tener una botella de agua en mi vehículo para tomar agua? Todo eso lo hemos pasado nosotros, los senadores. Y yo le digo que vaya a una encuesta a mi provincia. Porque nosotros, con el barrilito que dice José Lalupe, nosotros hemos hecho programa de vivienda. Hemos hecho acueductos. Hemos hecho puentes. Hemos hecho badenes. Hemos construido iglesias. Tenemos cuatro ambulancias viajando a Santiago. Muevete, Sonia, que se está escuchando mal. El que no tiene seguro, nosotros no hacemos garantes en la clínica para que garantizarle la vida a esa persona. Las recetas que llegan a tu casa. El que va a dar a luz, el que se murió, el que va a dar a luz, también está en la terapia. José no da nada de eso, dice él. Yo no doy nada de eso. Yo no doy nada de eso. A mí que nadie me venga a pedir. Él está a un mundo... Él es yo, a la madre Cereza de Calcura. Yo estoy para hacer leyes y para fiscalizar. Yo estoy para dar y parar. Tú estás en un mundo que se parece poco al país. La circuncrición número uno es lo que menos se parece al país. ¿Qué es lo que menos se parece al país? ¿Qué es lo que menos se parece al país? ¿Qué es lo que menos se parece al país? ¿Qué es lo que menos se parece al país? ¿Cuánto ganas? Sí. ¿Un viceministro cuánto ganas? José Lalupe, ¿escúchame que yo te he escuchado? Sí. Mi amor, es Julio que te está interrumpiendo. No, no, no. Julio. Sí, adelante, Sonia. Un minuto. ¿Un viceministro cuánto ganas? Nosotros somos obreros políticos en esta tierra. Así que eso no tener corazón, el no defender realmente el aumento. Ese pequeño aumento de los senadores. Así que gracias, mi cariño. Gracias, Sonia Mateo. Gracias. Bueno, señores, muy interesante el debate. Son las 9.24 minutos. Bueno, los diputados no hablan en este programa, no llaman. No, porque ellos saben que tienen tres años y pico cobrando. No es verdad. Lo peor es la falta de transparencia. Bueno, vamos a una pausa. Está con nosotros el doctor Sergio Sarita Valdés. Vamos a la... El sol de la mañana.